Cristo nunca cedió ni al pecado ni a la tentación un día venía el diablo y dijo ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí ese es mi campeón, su campeón Cristo, nada tiene en mí ¡Gracias por ver! 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 Toma Isaías 65 y empieza a leer 61 perdón el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para sanar los quebrantados de corazón para dar vista a los ciegos para libertad a los cautivos para libertar al drogadicto para libertar al enfermo para esto venido el Hijo de Dios Cristo mi Señor mi Dios. Hazle así lo de atrás que le pasó ok tome asiento ahora ok escucha escucha Jesús se siente en la sinagoga y empieza a leer esta escritura y los fariseos dicen porque está leyendo los versos que sólo le pertenecía orar al Mesías que había de venir. Dijeron cuando él venga él va a leer esos versos y dijeron porque lo está leyendo déjame preguntarle vamos todo. Como muchos religiosos cristianos señor Rabí y por qué quién tú eres y se da vuelta y dice yo soy. Yo soy la puerta yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy el Dios de Israel yo soy el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento yo soy yo represento lo que está todo incluido. Yo te digo en este día hay un Dios todopoderoso hay un Dios todopoderoso que está sobre ti no te desanime no te diga. Siéntese porque esto se pone bueno yo soy yo soy dice ay dice que Dios porque este nombre sólo lo puede cargar el hijo del Dios el Mesías y dice que yo soy que atrevido le llamaron blasfemo. Blasfemo lo llamaron y como te atreves a decir yo soy eso está para él reservado. Pasan tres años y medio y Cristo sigue diciendo yo soy la puerta yo soy el camino yo soy el pan de vida y sigue hablando Dios soy yo soy y el padre dice hijo yo no te puedo entregar mi nombre. Si no hace dos cosas no te lo voy a dar gratis para que los que lo usen tengan la autoridad y todo se someta tienes que hacer dos cosas. Número uno no puedes ceder anote para que Cristo obtener el nombre Jesús que fue exaltado en los cielos en la tierra y debajo de la tierra el infierno tiene que oír los cielos oyen y todo oyen. Hay un hermano que murió y su esposo está orando por él y dice él narra como como estaba entrando al cielo y vio al señor y habló con el señor y de repente se oí la voz en el cielo y decía vuelve a la tierra. No es tu tiempo en el nombre de Jesús y Dios le dijo yo tengo que honrar mi nombre tu esposa se está llamando vuelve. Yo sé que hay muchas esposas que hubieran dicho ay señor déjalo no lo manden no lo manden estamos acá las mujeres por favor no no se alegre por eso y que es eso. Estamos acá la iglesia el nombre de Jesús tiene autoridad sobre los cielos los tierras y debajo de la tierra en el cielo donde Dios está segundo cielo donde están los demonios y la tierra donde estamos nosotros y debajo de la tierra donde está el infierno y todo lo demás. Ahora cómo es que Jesús porque Dios le da ese nombre Dios le dio ese nombre número uno le dijo yo te voy a dar mi nombre yo soy un cheque en blanco primero no puedes ceder a estas cosas no puedes ceder al diablo ceder significa someterse o hacer o darle lugar no puedes someterte a la carne No puedes someterte al mundo y tampoco puedes someterte al pecado no puedes ceder al pecado no puedes ceder al pecado no puedes ceder a la carne no puedes ceder al mundo no puedes ceder al diablo y a sus demonios. Todo aquello a lo cual usted ceder al pecado no va a tener autoridad Si usted ceder en el área cualquiera el diablo va a decir cómo me echa afuera si tú mismo tienes uno adentro Jezabel no puede echar fuera Jezabel Rebeldía no puede echar fuera Rebeldía Como tus hijos se van a someter a ti Si tú eres el primer rebelde A lo que usted cede Usted no tiene autoridad Cristo dijo Ni me someto al pecado Ni me someto a la carne Ni me someto al diablo Ni me someto al mundo Y vivió tres años y medio Y venció las cuatro cosas Estamos acá la iglesia No se sometió No se dio Aún a la tentación Alguien dice pastor Y por qué yo siento esa tentación Porque la tentación Siempre corresponde a algo Que está dentro de nosotros Es decir Como usted sabe Que usted no ha cedido a eso Usted no tiene ningún deseo por eso Ayúdenme usted Si usted todavía Está siendo tentada En el área de Estar siempre en miedo Es porque el miedo Dentro de usted Está llamando al miedo afuera Si todavía tiene problemas Con las faldas Dile al que está al lado No te hagas el loco Que te están hablando a ti Hombre Si todavía Se te va el odio Hay un problema Dentro Entonces la tentación Siempre corresponde Al problema del corazón Cristo Nunca se dio Ni al pecado Ni a la tentación Un día Venía el diablo Y dijo Ahí viene el príncipe De este mundo Y nada tiene en mí Ese es mi campeón Su campeón Cristo Nada tiene en mí ¿Cuál? Porque él no cedió Él no se sometió Ni al pecado Ni a la carne Ni al diablo Ni al mundo Dos Dios le dijo Tres años y medio Y tres años y medio Vivió puramente Ungido bajo el espíritu Ahora va a la cruz Paga el pecado Resucita Y al vencer Pecado Diablo Muerte Carne Demonios Cuando vence Todo esto Le dijo Primero Si no cedes A estas cosas Y no solamente No cedes Las vences No se me extraiga Por favor Dígan amén Las vence Entonces Yo te voy a dar Mi nombre Yo soy Juan 16 24 ¿Qué pasa? Va a la cruz Juan 16 24 Va a la cruz Y al ir a la cruz Dice esto Hasta ahora Hasta ahora No habéis pedido En mi nombre ¿Por qué hasta ahora? Porque su nombre No había sido autorizado Y estaba todavía en batalla Con todas estas cosas Tú y yo estamos en batalla Con el mundo Con el pecado Yo quiero prepararte Para que dejes la bobería Y hay una batalla El mundo quiere sacarte de Cristo Quiere sacarte de la iglesia Los trayéndote problemas Yo te digo Joven La discoteca No tiene nada El club No tiene nada Tienes que pelear La batalla De la fe ¿Escucharon ustedes? Hay una lucha Con el mundo Con el pecado Con la carne Por eso Cristo dice Todavía Dile que a este lado Estamos en batalla Tome asiento Pero no Pero dígale como un guarajo No Dígalo fuerte Diga Estamos en batalla Hasta ahora Nada Nada Habéis pedido En mi nombre ¿Por qué? Porque todavía Mi nombre No ha sido autorizado ¿Y cuándo va a ser autorizado? Cuando venza Todas estas cosas En mi resurrección En un mundo En constante cambio Hay algunas cosas Que nunca cambian Es decir El amor perfecto De nuestro Padre Celestial Por cada uno de nosotros Un firme testimonio Es el relato De una inquebrantable realidad De que todo lo sabe Dios Que está vivo En nosotros hoy Le invitamos a ver Y ser testigo De cómo Dios Sigue interviniendo En la vida De las personas Comunes y corrientes Que han experimentado Lo sobrenatural Por medio de Jesús Para que usted pueda recibir La fe para su milagro Aquí y ahora Mi nombre es Iris Matute Yo era lesbiana Por 19 años Mis padres son cristianos Bueno, mi papá Iba un día Otro día No, pero mi mamá No, pero mi mamá Pero mi mamá Casi la mayoría De familia Por parte de mi mamá Son cristianos Evangélicos Y la mitad De mi papá También son pastores Y todo eso La familia De mi mamá Ellos nunca me despreciaron Por lo que fui Ellos siempre Lo que hacían Era hablarme De la palabra Hablarme de la palabra Y yo decía Le decía uno A mi tía Tía, pero usted me ama Así como yo soy Me decía Sí Y Dios te ama ¿Sabes por qué? Porque Dios ama A la lesbiana Pero odia El lesbianismo Y empezaba a decirme Ella me hacía llorar Pero yo no quería Reflexionar Que estaba en pecado Mi mamá igual Cuando yo empecé A decirles Que iba a la iglesia Y todo Me dijo Dios escuchó Nuestras oraciones Porque dice ella Que estaban guerreando Y guerreando Para que yo pudiera Ser salva O que me saliera De ese caltiverio Que yo estaba Yo tenía a mi pareja Por seis años Nos convertimos Las dos A Cristo Y él ha hecho La obra en nosotros En cambiar nuestras vidas Ella fue primero A retiro Y yo estaba como Que no quería ir Porque yo decía No quería aceptar Como dejar de ser pareja Puedo decir que Tenía una vida Como amargada Una vida llena De dolor De rincores De odio Una porque Mi papá Me maltrató mucho Físicamente Moralmente Emocionalmente Él mucho Me maltrató Porque yo Cuando él se dio cuenta Que yo era lesbiana Eso porque Él me decía Que él no había traído Un varón al mundo Sino que una hija Hembra Que Dios le había dado Entonces Él me ponía La pistola En la cabeza En el sentido Y me decía Como que me iba a matar Porque él traía Una hija hembra No un varón Desde los once años En delante Él me empezó A maltratar Y mi mamá Se le guindaba Y le decía Que no me fuera a matar Porque yo era Su primer hija Y él le decía Pero es que yo Quiero una hija hembra No un varón En mi casa Entonces En ese entonces Él empezó a maltratarme Hasta la edad Que yo me vine Para Estados Unidos De 16 años ¿De dónde vino eso? De lo del lesbianismo Y todo eso Pues yo pienso que Como de la generación Porque yo tengo Cuatro primos Que son gay Y dos primas Éramos dos primas Lesbianas Que está mi otra prima En Honduras Y que cuando yo era lesbiana Porque yo no lo soy Entonces yo pienso Que de ahí viene Lo mío Cuando empezamos A venir a la iglesia El Señor Como que ya Estaba trabajando En nuestras vidas Porque ya nosotros Nomás teníamos relaciones Dijimos que nomás El pecado Porque al Señor No le iba a agradar Todas esas cosas Entonces así fue El proceso Como el Señor Ha ido cambiando Nuestras vidas Yo le decía a ella Y es que es necesario Ir al retiro Para que Dios Lo cambie a uno Si Dios Ya me liberó De muchas cosas En la iglesia Y me decía Es una experiencia Muy linda Tú no sabes Cómo Dios Va a cambiar Vas a sentir Diferente tu corazón Y tanto Y yo le decía Vos estás loca Cómo vas a creer eso Que va a ser Dios Y empezaba yo A decirle tantas cosas Y yo le decía Porque ella daba Su testimonio A cualquier gente A los amigos Que teníamos antes Gay Ella le daba el testimonio Y yo le decía Oye no te cansas De dar Pero una cara horrible Como que era El enemigo Que se me metía Le decía No te cansas De dar testimonio Ustedes están quedando Locos Desde el momento Que yo estuve En el retiro Yo digo Mi vida fue cambiada Completamente Si tenía algo En mi corazón Mi corazón está Nuevo Limpio Y ahora yo digo Señor Yo estoy dispuesta Para ti Para darte las gracias Adorarte Y levantar gente Así como tú Cambiaste mi vida Yo también Lo voy a hacer Salir a predicar Hablarle al homosexual A la lesbiana Y decirle Lo que Dios Hizo conmigo Y decirle Que en verdad Hay un Dios Que existe Y que le da Un amor sincero A uno Y que el enemigo Lo que hace Es meterle cosas En la cabeza Los creemos ser felices Pero no somos felices Pero ahora que yo Conozco al Señor Yo soy una mujer feliz Con mi vida Una mujer realizada Dispuesta a servirle a Él Y yo le quiero decir Ahora a las personas Que me están escuchando Que Dios los ama Que busquen de Dios Y así como Dios Cambió mi vida La van a cambiar Con ellos Y también hay muchas personas Que se burlan Que dicen mentira Van a la iglesia Solo por apantallar Yo les quiero decir Que es mentira Yo les quiero decir Que Dios los ama Que busquen de Él Y que cuando tengan La experiencia Van a saber Y van a decir Se van a acordar De la persona Que vieron Que fue 19 años Lesbiana Y ahora soy feliz Porque tengo a Cristo En mi corazón Y sé que Dios Va a cambiar Va a cambiar Sus vidas También Está experimentando Situaciones difíciles En su vida Y ve que éstas No cambian A pesar de que Hace su mejor esfuerzo ¿Quiere estar más cerca De Dios Y crecer espiritualmente Pero no se siente capaz De orar consistentemente? ¿Tiene deseos de orar Pero siente que no sabe Cómo hacerlo De la manera correcta? Solicite ahora mismo El libro del apóstol Guillermo Maldonado Sobre la oración Donde encontrará Todas las respuestas Que está buscando Y además Revelación de la palabra De Dios Que le mostrará Cómo entrar en una dimensión De poder sobrenatural Y a un nivel Más profundo De intimidad con Dios Este libro Le ayudará a descubrir Las claves Para orar efectivamente Y le mostrará Cómo disfrutar Realmente su tiempo De oración Especialmente Cuando comience A ver los resultados Y rompimientos Que ha estado esperando Al adquirir hoy Este poderoso libro Sobre oración Para usted O como regalo Para otros Le enviaremos además Una copia gratis Del mensaje completo Que usted escuchó hoy De la serie Gobernando a través De la oración E intercesión Sea parte De la generación Que traerá El poder sobrenatural De Dios A este mundo Llámenos ahora mismo Al 305-382-3171 O visítenos en www.elreyjesus.org Elreyjesus.org Elreyjesus.org La página oficial Del apóstol Guillermo Maldonado Lleva el poder Sobrenatural de Dios A esta generación A través de internet A todos los rincones De la tierra Únete hoy A miles de personas Alrededor del mundo Y recibe gratuitamente Prédicas en video Y audio Resúmenes de prédicas Testimonios Palabra de sabiduría Noticias y eventos Y mucho más Regístrate gratis Escribiendo tu email En elreyjesus.org Elreyjesus.org Regístrate hoy Y sé parte De este movimiento Sobrenatural de Dios Te esperamos Tiempo de Cambio Con el apóstol Guillermo Maldonado Es un programa Dedicado a transmitir Los principios bíblicos Y devolver los valores Morales de Dios A nuestra sociedad Este es un tiempo De reforma espiritual Transformación Y restauración Si usted tiene Una petición de oración Escríbanos a Tiempo de Cambio Si desea una copia Del programa de hoy En audio o video Solicítelo por teléfono A 305-382-3171 O por correo A tiempo de Cambio 141-00 Southway 144 Avenida Miami, Florida 33186 Haciendo referencia Al número de catálogo Que aparece en pantalla Tiempo de Cambio Es producido Por el Departamento De Comunicaciones Del Ministerio Internacional El Rey Jesús Tiempo de Cambio Llega a usted Gracias a las oraciones Y apoyo financiero De Amigos en su área Gracias a las oraciones Gracias por sintonizarnos Y recuerde Este es un Tiempo de Cambio Gracias por ver el video